¿Qué hago? ¡Dame! Coloca Esa es la 8 Ándate Víctor La 10 Ya nos tocamos Ya nos tocamos la 10 Otra vez Una vez sí, una vez sí ¿Eh? A ver, permíteme Es muy falloso Se quita la vida 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 Bueno, pues te vamos a recordar Esa canción que bonita De Javier Solís Que hizo una época En el año 1328 De la canción que dice Me estira, me estira Se quita la vida Se quita la vida Se quita la vida ¡Viva! Un aplaudan ¿Ustedes para la otra? ¡Apúren en el final No hay la otra, Miguel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!